Décimo día, id a José para la primera conversión. Vamos a concluir esta primera etapa, estos diez primeros días de este itinerario de renovación sacerdotal, con una consagración a San José en la que le vamos a confiar especialmente nuestra primera conversión, que no permita que nos separemos gravemente de Jesús nunca. Citábamos un día al padre Garrigo Lagrange, las tres vidas del Espíritu y las tres conversiones que constituyen el comienzo de cada una de ellas. Primero analizamos la vida de la gracia y la importancia de la primera conversión. Dice él, así se puede comprender ya la excelencia de la conversión que hace salir al alma del estado de pecado mortal o la hace pasar del de la tibieza y disipación al estado de gracia en el que ya ama a Dios más que a sí misma y más que a todas las cosas, por lo menos con amor de benevolencia, si es que no llega a amarle con un amor generoso y vencedor de toda suerte de egoísmos. Y así se concibe que santo Tomás haya escrito el menor grado de la gracia santificante en el alma, por ejemplo, en la de un niño que acaba de recibir el bautismo, vale más que todos los bienes del universo. El padre Raniero canta a la mesa al comentar una meditación ante el papa y los cardenales decía la primera conversión es la que resuena al principio de la predicación de Jesús y se resume en las palabras convertidos y crecen el evangelio. Indica el acto de quien en un cierto momento de la vida se da cuenta de que está fuera del camino. Entonces se detiene y decide volver a la observancia de la ley y volver a entrar en la alianza con Dios. La conversión en este caso tiene un significado fundamentalmente moral y sugiere la idea de algo doloroso a realizar. Cambiar las costumbres, dejar de hacer esto y esto otro. En la historia de la santidad cristiana el ejemplo más famoso de la primera conversión del pecado a la gracia es San Agustín. Vamos a consagrarnos a San José. Más adelante renovaremos nuestra consagración a la Virgen María pero creo que es importante hacerla en esta primera etapa a San José. En palabras de los papas no hay duda que San José se acercó más que cualquier otra persona a la supereminente dignidad por la que la madre de Dios es ensalzada por encima de todas las criaturas creadas. José es quien lo puede todo cerca del divino redentor y cerca de su divina madre. La intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de familia. No puede dejar de ser todopoderosa pues nada pueden negarle Jesús y María a José que les consagró toda su vida y a quien realmente debieran los medios de su existencia terrestre. Bueno pues a este poderoso intercesor le vamos a confiar nuestra conversión definitiva que no volvamos a una vida de pecado, el que es maestro de vida espiritual que nos haga ascender por los caminos de la santidad. Es verdad que nosotros ya estamos consagrados a Dios por nuestra ordenación sacerdotal pero además lo estamos por nuestra consagración bautismal. Veamos un poco en qué consiste esta consagración de esclavitud josefina. Primero consagración, consagrarse es hacer sagrado algo o alguien como sabéis mejor que yo. Así por ejemplo el cáliz que usamos los sacerdotes en la misa no es una copa cualquiera, es un vaso sagrado. Es decir, una copa que ha sido consagrada para contener el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Es una copa dedicada exclusivamente para un uso sagrado. De la misma manera cuando nos consagramos o consagramos a alguien le estamos dedicando exclusivamente a Dios. Consagrarse es entregarse del todo a Dios sin límite y sin reserva. Cuando dice San Pablo en la carta a los romanos 14, ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor. Pero por desgracia, aunque desde el bautismo somos del Señor y estamos consagrados a él, por el pecado muchas veces nos apartamos de su voluntad. Y tenemos que recordar en 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que habita en vosotros y habéis recibido de Dios y no os pertenecéis? Pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. No nos pertenecemos. Pero a veces nos volvemos a retomar por el pecado y hay que volvernos a dar otra vez por esta consagración, la renovación de nuestra consagración bautismal. Consagración de esclavitud. Nosotros hemos sido liberados de toda esclavitud y la Iglesia siempre ha perseguido la esclavitud forzosa. Pero María es la esclava del Señor, esclava de amor y en eso sí queremos imitarle. San Juan Pablo II en una homilía en Chesto Cova dijo, el acto de consagración en la situación de esclavitud indica una dependencia singular y una confianza sin límite. En este sentido, la esclavitud, la no libertad, expresa la plenitud de la libertad de la misma manera que el Evangelio habla de la necesidad de perder la vida para encontrar su plenitud. La verdad nos hace libres y Jesús es la verdad que nos libera. Cumplir la voluntad de Dios nos hace verdaderamente libres. Por eso nos consagramos. Queremos ser esclavos de la esclava del Señor y en este caso también de su esposo San José. Esclavitud Josefina, nosotros somos del Señor y siempre a Él nos consagramos. Renovamos nuestra consagración bautismal. San Luis María Griñón de Manfort lo explicaba. Nuestra consagración consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. Pero la que más nos consagra es la que más nos une a Jesús al unirnos a María, que es la que está más perfectamente consagrada, a San José. Y San Luis María, también hablando de San José, dice, nunca se os ruega en vano, como asegura Teresa. Vuestro crédito es soberano, vuestro hijo es Dios glorioso, vuestra esposa es reina de los cielos. Al rogarles les mandáis. Si vos lo pedís está todo hecho. Oh poder sin medida, por ser el esposo de María y el padre de Jesús. San José lo puede todo. A él Dios le confió ni más ni menos que al verbo hecho carne y a la misma madre de Dios. Por tanto, queremos darnos a Jesús por María y a María por José. Y nos consagramos haciendo, con un hermano sacerdote hicimos esta consagración de esclavitud Josefina, tomando el modelo de San Luis María Griñón de Manfort, adaptando su fórmula. Rezamos. Oh sabiduría eterna y encarnada. Oh amable y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hijo único concebido desde siempre por el Padre eterno y engendrado en el tiempo por obra del Espíritu Santo en el matrimonio virginal de José y María. Te adoro profundamente en los esplendores y en el seno eterno de tu Padre celestial y te alabo en el tiempo de tu encarnación por la vida oculta en la intimidad de la sagrada familia. Oh gloria de la vida doméstica, te alabo y glorifico porque te has sometido en todo a José y a María, tus santos padres en la tierra, a fin de hacerme por ellos tu fiel servidor. Pero hay, ingrato e infiel como soy, no he cumplido las promesas que tan solemnemente te hice en el bautismo. No he guardado mis deberes, no he merecido ser llamado tu hijo ni tu siervo. Y como no hay nada en mí que no merezca tu repulsa ni tu cólera, no me atrevo a aproximarme por mí mismo a tu santísima y augusta majestad. Por ello acudo a la intercesión de tu santísimo Padre San José, custodio de la sagrada familia, que tú me has dado como protector y mediador para contigo. Y por este medio espero obtener de ti la contrición y el perdón de mis pecados, la adquisición y la conservación de la sabiduría. Te saludo pues o San José, ilustre descendiente de David, casto guardián de la Virgen Inmaculada, en donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por los ángeles y los hombres. Te saludo o luz de los patriarcas y señor de la casa de Dios, a cuya protección está sometida toda la iglesia universal, cuerpo místico de Cristo. Te saludo o consuelo de los desgraciados y patrón de los moribundos, cuya misericordia no falta a nadie. Escucha los deseos que tengo de la divina sabiduría y recibe para ello los votos y las ofrendas que mi bajeza te presenta. Yo, y cada uno dice su nombre, pecador infiel, renuevo y ratifico en tus manos los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz tras él todos los días de mi vida. Y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora, te escojo hoy, oh glorioso San José, en presencia de toda la corte celestial por mi Padre y mi Señor. Te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, otorgándote un entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción, a tu agrado, a la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Recibe, oh José, bendito espejo de paciencia esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, en honor y unión de la sumisión que Jesucristo quiso observar contigo, en homenaje del poder que ambos tenéis sobre este pequeño gusano y miserable pecador, y en acción de gracias por los privilegios con que te dotó la Santísima Trinidad. Proclamo que en adelante quiero, como verdadero esclavo tuyo, procurar tu honra y obedecerte en todo. Oh glorioso San José, amante de la pobreza, preséntame a tu querido Hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de que, como me rescató por ti, me reciba de tus manos. Oh piadoso San José, modelo de los trabajadores, hazme la gracia de alcanzarme la verdadera sabiduría de Dios y de colocarme a este efecto en el número de los que amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos y esclavos tuyos. Oh castísimo esposo de la madre de Dios, hazme en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada a Jesucristo tu Hijo, que por tu intercesión y ejemplo tuyo pueda santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José ruega por nosotros. Hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.